¡Regresa a Entrenadores! Edición Jesús es mi pasión, enseñar es mi llamado. La convención para maestros y líderes de niños y jóvenes de iglesias. Sábado 3 de agosto de 7 de la mañana a 4 de la tarde en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Puedes inscribirte en convencionentrenadores.org. Invita a todos los que conozcas que trabajen o sirvan en un ministerio con niños y jóvenes.